En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A casi nueve meses de que fue detenido como autor intelectual de la destrucción de los planteles educativos de la Nueva Jerusalén, Cruz Cárdenas fue dejado en libertad bajo fianza la tarde de este viernes. A las 15.30 horas, el exengredado del orden de esa comunidad religiosa salió del penal de Tacámbaro, Michoacán, y fue llevado de manera inmediata al poblado, donde ya lo esperaban integrantes del autodenominado grupo de seguidores de Martín de Tours. Cruz Cárdenas fue detenido el 18 de octubre del 2012 como presunto responsable de daño a las cosas en agravio de la Secretaría de Educación Pública. Seis días después, el juzgado séptimo penal le decretó formal prisión por este delito, y al no contar con la fianza de los 2.759.474 pesos con tres centavos, quedó preso en el cerezo David Franco Rodríguez. Posteriormente, Cruz Cárdenas fue trasladado al penal de Tacámbaro, donde siguió su juicio hasta hoy, que fue dejado en libertad tras el pago de una fianza y multa de las que se desconoce monto, pero sigue sujeto a proceso penal. Cruz Cárdenas fue detenido el 6 de julio del 2012 como responsable de la destrucción de los planteles educativos de la Nueva Jerusalén, hecho por el que otras 72 personas estuvieron sujetas a proceso jurídico y por las que el grupo religioso ofreció reparar los daños al comenzar a construir una plaza pública el día que el gobierno del estado entregó una nueva escuela en la Nueva Jerusalén, el pasado 18 de junio. Para Coasar TV, Sandra Saenz.